capítulo 4 la coraza de la justicia estad pues firmes revestidos de la coraza de justicia efesios 6 verso 14 tu justicia es un regalo la segunda pieza de la armadura mencionada en efesios 6 es la coraza de la justicia pero para qué sirve este peto bueno es para proteger tu corazón verás si recibes un corte en la pierna o el brazo sobrevivirás pero si te apuñalan en el corazón lo más probable es que mueras ahora cuando el diablo te ataca él quiere cerrar tu fe entonces qué hace pues él va por tu corazón y tu corazón espiritual primera de juan 3 verso 21 dice amados si nuestro corazón no nos reprende confianza tenemos en dios entonces el diablo ataca tu corazón con acusaciones él te dirá cosas como te llamas a ti cristiano hipócrita es un pésimo cristiano eres un cristiano tan reincidente no has orado no ha sido nada lo suficiente no leíste la biblia o oraste o fuiste a la iglesia no has leído suficientes capítulos de la biblia ayer dijiste algo incorrecto la semana pasada tomaste una mala decisión es que con el diablo siempre se trata de algo que has hecho o dejado de hacer para proteger tu corazón de tales acusaciones debes saber qué es y qué no es la justicia de dios no se basa en lo que has hecho bien o mal no es que estar bien con dios es un regalo en romanos 5 verso 17 pablo nos dice que los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia reinarán en vida por uno jesucristo entonces la justicia es un regalo y se basa en lo que cristo ha hecho además daniel capítulo 9 verso 24 dice que jesús trajo justicia eterna eso significa que no puedes perder esta justicia es que es eterna déjame decirte que si crees que la justicia depende de lo que hagas el diablo te va a atrapar siempre supongamos que te despiertas por la mañana y te sientes algo malhumorado hay momentos en los que todos nos despertamos sintiéndonos malhumorados luego vas y te subes a tu automóvil y mientras conduces hacia el trabajo te encuentras atrapado en un tráfico bastante denso de repente alguien se cruza en tu carril y pierdes la calma lo alcanzas y le gritas ¿qué le pasa idiota? bueno seamos sinceros como creyente sabes que no lo debías de haber hecho entonces viene el diablo y te condena ahora ¿sigues justo? bueno puede que no te apetezca y no te parezca pero si sigues siendo justo porque es que tu justicia es un regalo que no se basa en lo que has hecho sino en lo que jesucristo ha hecho entonces si acabas de gritarle a alguien con ira hoy debes saber que no has perdido tu posición correcta con Dios porque quiero recordarte que tu justicia es un regalo de Dios algunos cristianos todavía creen que tenemos que aprender a conducir nuestros asuntos con toda rectitud en otras palabras ellos dicen que la justicia es lo que hacemos si crees que la rectitud depende de lo que hagas entonces todo lo que el diablo tiene que hacer es señalar algo que acabas de hacer mal y te vas a sentir condenado amigo mío es que si la rectitud dependiera de lo que hagas el diablo te va a alcanzar cada vez incluso cuando hayas hecho algunas cosas bien él te dirá que no es lo suficientemente bueno o incluso te señalará por las cosas que has hecho mal de cualquier manera te atrapa porque dependes de tu propio desempeño entonces debes saber que la justicia no se basa en lo que haces sino en lo que Cristo ha hecho Dios te lo da como un regalo por causa de Jesús y te dice hijo mío aun cuando fallas todavía te veo justo ese es el único tipo de justicia que te va a ayudar cuanto más te des cuenta de que tu justicia es un regalo de Dios basado en la obediencia de Cristo y no en tu obediencia más podrás vencer tu mal genio más podrás vencer el mal humor más podrás vencer ese orgullo que no has podido déjame preguntarte cuando sabes que has fallado y todavía estás bien con Dios que acaso eso te hace querer pecar más no mi amigo no en absoluto de hecho amarás más a Dios una vez que despiertes a este hecho de que eres justo a pesar de tus fracasos no querrás pecar Pablo les dijo a los corintios despertad para la justicia y no pequeños ve a primera de corintios 15 verso 34 cuando despiertes a la justicia cuando reconozcas cuán justo eres en Cristo no querrás pecar estar convencido de justicia y no de pecado Jesús dijo del Espíritu Santo en Juan 16 verso 8 y cuando él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio bueno y que pecado es ese déjame decirte que se refiere al pecado de la incredulidad de pecado porque no creen en mí ve y lo compruebas en Juan 16 verso 9 una vez antes de que fueras cristiano fuiste convencido de ese pecado entonces te arrepentiste y creíste en Jesús así que el Espíritu Santo ya no necesita convencerte de este pecado la pregunta aquí es ¿de qué te convence entonces? déjame decirte que él te convence a ti el creyente de justicia no de pecado a ver déjame explicar cuando Jesús estuvo en la tierra la gente podía ver la aprobación y aceptación en sus ojos ahora digamos que Juan el más de los el más joven de los doce discípulos ve pasar un día a una hermosa y bella niña judía y la mira más de lo debido cuando se da cuenta dice ay Dios mío no debía haberla mirado así y él se vuelve a mirar a Jesús y Jesús lo mira directamente y Juan todavía ve esa maravillosa aceptación en los ojos de Jesús y bueno qué fue lo que acabó de ocurrir que Juan acaba de ser convencido de justicia que todavía es aceptado por Jesús que aún está allí con él pero algún tiempo después Jesús vuelve a estar con su padre y Juan no lo ve más entonces quién convencerá a Juan de su justicia ahora especialmente cuando falle déjame decirte que el Espíritu Santo lo hará porque él está en la tierra hoy para convencer a los creyentes y no de pecado sino de justicia de justicia porque voy al padre y no me veréis más ve a Juan capítulo 16 verso 10 pero tristemente algunos cristianos todavía creen que el Espíritu Santo es el convencedor de sus pecados lo han hecho parecer un criticón un regañón y realmente nadie quiere vivir con un regañón establecidos en su justicia hebreos capítulo 10 del verso 15 al 17 nos dice que el Espíritu Santo nos da testimonio de que Dios no se acuerda más de nuestros pecados el énfasis aquí es el perdón de los pecados ahora estamos decididos a que todos nuestros pecados sean perdonados así que hoy no tenemos por qué estar deprimidos tristes u oprimidos porque es que todos nuestros pecados son perdonados déjame decirte que como creyente debes estar seguro de tu perdón y de tu justicia en Cristo y si no estás asentado en estas cosas nunca conocerás a Cristo ni conocerás a Dios íntimamente ni conocerás el poder de su resurrección Pablo dijo en Filipenses 3 verso 9 no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe en Cristo la justicia que viene de Dios la justicia que es de Dios por la fe a fin de conocerle a él y el poder de su resurrección si quieres caminar en el poder de su resurrección debes estar seguro de que eres la justicia de Dios en Cristo y que esta justicia no se basa en tu actuación sino en su actuación es decir lo que Cristo ha hecho Isaías 54 verso 14 declara en justicia serás establecido estarás lejos de la opresión bueno por cierto la opresión incluye la enfermedad Hechos 10 verso 38 dice como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él la enfermedad es una opresión entonces cuando Isaías dice estarás lejos de la opresión déjame darte la excelente noticia que también significa que estarás lejos de la enfermedad a veces vemos síntomas de la maldición en nuestras vidas podemos enfrentar la opresión la depresión el desánimo los recursos limitados o incluso la enfermedad estos son síntomas de la maldición y una vez que los veas inmediatamente tendrás una salida y la salida es esta sé consciente de tu posición correcta ante Dios allí mismo declara yo soy la justicia de Dios en Cristo una vez que eres hecho justo no puedes volverte injusto ahora déjame preguntar en la justicia de quien debemos ser establecidos la nuestra nuestra justicia no amigo si fuera nuestra justicia estaríamos haciendo preguntas tales como ¿cuánto tiempo debo de orar? a ver ¿cuántos capítulos de la Biblia tengo que leer cada día? no Isaías 54 17 declara su justicia viene de mí dice el Señor y Romanos 5 17 nos recuerda que esta justicia es un regalo ¿cuánto más reinarán en vida por medio de un solo hombre? Jesucristo los que reciben la abundante provisión de Dios de la gracia y del don de la justicia sea consciente de la rectitud se nos dice que cuando recibimos a Jesús recibimos el don de la justicia la palabra griega para recibir lámbano implica una recepción continua ¿significa esto que podemos perder nuestra justicia? no pero podemos perder nuestra conciencia de ello cuando fallas es hora del ámbano tu rectitud es el momento de decir yo soy la justicia de Dios en Cristo en el momento en que dices eso algo sucede como un globo que ha sido presionado contra el agua te elevas rápidamente la superficie de nuevo el diablo no puede mantenerte abajo por mucho tiempo te levantas de nuevo porque despiertas a tu justicia y esto no es algo que ganas es algo que te dan porque tienes a Jesús algunos cristianos no son conscientes de que se les ha dado el don de la justicia es importante entender que solo porque tienes a Jesús no significa que caminarás en las bendiciones de esa justicia porque puedes tener justicia y aún así estar angustiado y oprimido porque no eres consciente de lo que tienes no puedes volverte injusto sabes acaso que una vez que eres hecho justo no puedes volverte injusto es como una oruga que se convierte en una colorida mariposa la oruga ha llegado a la siguiente etapa de su vida cuando se convierte en mariposa no puede volver a convertirse en una oruga es una mariposa por el resto de su vida una vez fuiste una oruga en otras palabras una vez fuiste pecador un día pasaste por una experiencia de nacer de nuevo y te transformaste en mariposa en otras palabras naciste de nuevo como cristiano ya no eres una oruga ya ya eres un pecador así que no puedes andar diciendo soy un pecador salvado por gracia pero por qué porque una vez fuiste pecador pero ya no más alguna vez fuiste una oruga pero ya no de vez en cuando una mariposa puede volar sobre un montón de basura en lugar de una bonita flor en el jardín te pregunto sigue siendo una mariposa pero por supuesto es que no vuelve a transformarse en una oruga solo porque aterriza en la basura y déjame decirte que no permanecerá en el montón de basura por mucho tiempo porque no le gustará porque es que sencillamente no es su naturaleza que le guste la basura y el andar entre las moscas de la misma manera un cristiano a veces hace cosas pecaminosas pero eso no lo convierte nuevamente en pecador porque ya sea metamorfoseado en una nueva creación es simplemente un cristiano que ha hecho cosas pecaminosas lo contrario también es cierto si un pecador hace buenas obras eso no lo convierte en cristiano amigo mío cuando sepamos que somos justos quiero decirte que reinaremos con Cristo y eso lo puedes encontrar en romanos 5 17 y cuando andemos en su justicia la opresión estará lejos de nosotros ve a isaías 54 verso 14 quiero hacerte una pregunta quieres reinar en la vida quieres que los ataques del diablo no te afecten bueno obtén un entendimiento más profundo de que eres justo en Cristo y usa esa coraza de justicia con toda confianza